José Luis Sánchez, presidente de la Comisión de Planificación y Desarrollo Sostenible, Mantenimiento y Medio Ambiente, segunda comisión del mes de julio. Hola, Juan Antonio. Sí, pues como dices, hemos celebrado hoy la última comisión antes de las vacaciones de verano, porque estuve hablando con el concejal del área de planificación de la ciudad y estuvimos viendo que había una serie de puntos que se iban a aprobar en comisión de gobierno, que no necesitaban meterse por pleno, pero que era importante que todos los concejales de la corporación tuviéramos información de los pasos que se estaban dando. Los puntos que ha habido en la comisión han sido el primero, aprobación del acta de la sesión anterior, como se hace siempre. El segundo, información relativa a la adhesión a la central de contratación de la Federación de Municipios y Provincias. y dentro de esta adhesión lo que hemos hecho ha sido adherirnos ya a los contratos de suministros de luz y de gas. Y el tercer punto era el contrato de ascensores, que se va a renovar también. Entonces, como digo, el segundo punto, que era el más importante de los que hemos estado tratando, era la adhesión a la plataforma que tiene la Federación de Municipios de Madrid y en concreto nos hemos adherido para poder hacer a través de esta plataforma la contratación de todo el tema de la luz. Hasta ahora, el Ayuntamiento de San Fernando no se había adherido a esta plataforma y ahora se ha decidido adherirnos, puesto que esto va a suponer un ahorro en el tema de la luz de unos 116.000 euros. Entonces, la plataforma lo que hace es trabajar con determinadas compañías eléctricas que ofrecen unos mejores precios, que los caen en las empresas normales y una vez que se haya hecho el proyecto del Ayuntamiento de la contratación que necesita, en 15 días se produce la contestación de estas empresas y entonces la mejor oferta de estas empresas es la que elige el Ayuntamiento. Además de esto, uno de los puntos que se ha metido en esta contratación es que toda la energía que nos suministre la compañía que salga con mejores ventajas, es que toda la energía que nos suministre tiene que ser energía de origen verde. Creemos que en la lucha que se está llevando para que el medioambiente mejore, esto es un paso más que se da. Como digo, por un lado vamos a ahorrar una buena cantidad de dinero, por otro lado garantizamos que toda la energía que consumamos en San Fernando sea de origen verde. En segundo lugar está el contrato del gas. El contrato del gas, la plataforma está trabajando con dos empresas, también son empresas que trabajan con energías verdes. Aquí el ahorro va a ser un poco más pequeño, puesto que los suministros de gas que tenemos son mucho más pequeños que los que tenemos de electricidad. El cálculo que tenemos, aunque como digo todavía no se ha contratado, es que se van a ahorrar unos 22.000 euros al año. Además de esto, esta plataforma nos brinda que la empresa que salga nos haga un estudio de todos aquellos centros que están trabajando con gasoil o con gasolina en estos momentos se puedan transformar en puntos que trabajen con gasoil, lo que también es una gran mejora ecológica, puesto que sabemos que aquellos centros que están trabajando con generadores de gasoil, pues producen una gran contaminación. Ambos contratos van a ser con una duración de cuatro años y luego además se introducen una serie de requisitos sociales, como que es que haya un número de puestos de trabajo en estas empresas que lo cubran mujeres o que lo cubran personas con discapacidad. Luego está también el tema de la contratación de los ascensores. En el Ayuntamiento de San Fernando existen 20 ascensores. Esta contratación ya se va a hacer directamente por el Ayuntamiento, puesto que la plataforma de la Federación de Municipios de Madrid no nos da la posibilidad de hacer esta contratación a través de dicha plataforma. El técnico ha estado repasando los 20 ascensores y por ahora están en buen servicio, pero se trata exactamente igual, pues de tratar de conseguir una empresa que nos dé el mejor servicio y además en esta contratación lo que se va a tratar es de ahorrar todo lo que se pueda, no solamente a nivel económico, sino también a nivel energético. Entonces, algunas de las cosas que se les va a exigir a esta nueva empresa es que toda la iluminación sea tipo LED, lo cual ahorra bastante en energía, que además lleven unos dispositivos de luz para que ésta se apague cada vez que no haya nadie utilizando los servicios y también que ofrezcan un servicio de salvascaleras para que los ascensores puedan ser accesibles para todas las personas, aunque tengan algún tipo de minurvalía o que no tengan todas las capacidades de movilidad que son normales. Entonces, como digo, estos han sido los puntos principales. Ha habido diversas preguntas al respecto de los concejales, puesto que, como digo, es un tema que es nuevo el de hacer la contratación por este medio de la plataforma y al final lo que hemos constatado los concejales que estábamos es que va a suponer un ahorro bastante importante para lo que son los gastos en estos aspectos en nuestro municipio. ¿Otros suministros, como pueden ser agua, telefonía e internet, también pueden contratarse a través de esta plataforma? Pues, según parece, por ahora no existe esa posibilidad. De todas las maneras, según parece, es una plataforma que va ampliando los servicios que ofrecen a los distintos municipios y, como tal, una vez que estamos adheridos a esta plataforma, que la adhesión es por tres años, pero es renovable cada año, puesto que podría existir la posibilidad que en un momento dado no nos interesara. Por ahora vemos que es muy positiva y, como digo, la adhesión es por tres años y la renovación es anual cuando alguno de estos contratos llegue a su finalización. Si vemos que la plataforma nos da la posibilidad de hacerlo a través de ella y que esto suponga, igual que los contratos que vamos a firmar ahora, un ahorro, pues está claro que trataremos de hacerlo a través de la plataforma. Por ahora ni han vencido estos contratos ni nos ofrece esa posibilidad la plataforma, pero, como digo, están ampliando los servicios que brindan a los municipios.